Te voy a decir qué hay detrás de alguien que se pone a hablar mal o pestes de ti. Número uno, una necesidad tremenda de llamar la atención. Así como lo oye, esa persona que anda hablando mal de ti, a tus espaldas, quiere llamar la atención de alguna manera. Porque ya se dio cuenta que cuando habla mal de alguien, todo mundo le pone atención. Segunda razón, por ganas de desprestigiar. ¿Por qué? Qué fuerte está lo que voy a decir, pero es la verdad. Porque se sienten tan poca cosa que quieren que esa persona de la que están hablando también baje de nivel. ¿A cuál? Al suyo. Se sienten tan poca cosa que bajan de nivel. Te quieren bajar a ti. Al nivel de ellos. Porque no han logrado mucho en sus vidas. Porque tú sí lograste. Porque tú sí tienes el amor en la vida. Porque si tú has podido tener una familia bonita. Y ellas o ellos no. Tienen tantas carencias que quieren desprestigiar lo que tú sí tienes. Tercera razón, por distorsionar. A ver, hay gente que habla mal de ti. Porque tiene sus negras y macabras intenciones. Quiere distorsionar una información a su beneficio. Por eso habla mal de ti. Fíjate, en el trabajo es muy común que cuando alguien quiere el puesto de, o cuando alguien está brillando mucho, yo distorsiono la información con la persona clave que sé que me va a ayudar para que se entere tal y le haga daño a tal. Esa persona que anda hablando mal de ti, esa persona que habló mal de tu hija, de tu hijo, de tu familia, de tu marido, que te dolió tanto, tiene tantas carencias, tiene tantas necesidades, tiene tantas necesidades de reconocimiento, tiene tantas ganas de sentirse con poder, que por eso lo hizo. Pobre. Por dos cosas, pobre. Número uno, porque tarde o temprano la verdad llega y se va a desenmascarar. Aquella persona que habla o miente de los demás, el karma dice que al rato van a hablar de sus verdades, no de sus mentiras, sino de las verdades que padece. Tarde o temprano la gente que se encarga de desprestigiarte va a tener su merecido y no lo desees, deja que la justicia divina lo haga. Te prometo que se aplique y funciona, todo cae por su propio peso, deja que la justicia divina, deja que Dios, deja que el universo, deja que el tiempo haga lo suyo. Tú vive y que tu seguridad, tu fortaleza, tu confianza desmienta todo por sí solo.